En esta mañana estamos tomando la continuación de los mandamientos, me tocó compartir esta mañana, el mandamiento número 240, que es enumerado en el número 142 en negativo, nos habla acerca de la ética y los estatutos que el Señor decreta desde un principio para seguir su enseñanza. En el libro de Levítico, si gustan abrir sus Biblias, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17, 18 y 19. No, perdón, nada más, vamos a leer el capítulo 17 y el 18. Dice, no abrazarás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el eterno. Básicamente este versículo nos habla de no avergonzar a nuestro hermano, cuando hay en nuestro corazón el amor, la disponibilidad para reprender a un hermano, pues tenemos que hacerlo con toda la delicadeza, con toda la calma, con todo el amor, sobre todo porque no sabemos si hay algún hermano que sea nuevo, si esté apenas él aprendiendo o si él esté llevando su camino de la forma correcta que la Torah nos instruye. Entonces a veces no sabemos o no podemos nosotros enjuiciar la vida de nuestros hermanos sin realidad, no sabemos cuánto tiempo llevan en la fe y aún así no, no estamos nosotros alejados de caer o de pecar, siendo ya adultos, siendo ya de un nivel avanzado, pues somos humanos y nos apartamos a veces, pero para eso estamos como hermanos, como amigos en la fe, para alentar al hermano a seguir las enseñanzas y los estatutos que el Señor nos ha decretado. No podemos avergonzar a nuestro hermano o tratándolo de una forma brusca, tratándolo de alentar a seguir adelante o que no haya, o que siga un comportamiento alejado a lo que nos marca nuestra palabra. Entonces nos alienta a seguir empujando o alentando nuestras manos con amor para que ellos se sientan en la libertad de poder retomar el camino en caso de que ellos se hayan extraviado, pero todo lo debe ser con amor, con cariño, para que ellos sientan la calidez, porque no podemos incluso reprender a un hijo con cierta forma así brusca, sino tenemos que hacerlo con amor, porque de otra forma no entrará una enseñanza a través de lo que nosotros digamos a nuestros hijos si no lo hacemos con delicadeza, si no lo hacemos con amor, porque de otra forma va a entrar por aquí y va a salir del otro lado. Ese es el código que nos está enseñando este versículo, de no avergonzar a un hermano de la fe. Y el siguiente que dice, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el eterno. Pues esto es básicamente, habla de la venganza de la venganza y del rencor. La venganza, desde cualquier punto que lo veamos, pues es totalmente negativo, totalmente antisocial, totalmente fuera de lo común. No podemos nosotros hacer venganza de lo que podamos nosotros tener en nuestro corazón y podamos en determinado momento apartarnos de la palabra de Dios. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, si yo esta semana me piden un favor y yo lo niego, aún pudiendo hacerlo, pero yo me niego a hacer ese favor. Digamos un ejemplo, me piden prestar un equipo de sonido o un equipo de cómputo y yo teniéndolo y no lo hago. Entonces, pues ahí estoy faltando a mi amor, aún para una persona que no está dentro de la fe, porque debe ser luz entre las naciones. Y si alguien me pide un favor, pues yo teniendo en mis manos poder hacerlo, pues lo haría de todo corazón. Pero si yo me niego por, simplemente porque no me cae bien ese compañero de trabajo o porque hay algo que me esté impidiendo eso, pues ahí ya es una falta de ética de mi parte y no estoy reflejando el amor del Señor. Entonces esa persona, pues obviamente va a guardar rencor en su corazón. Y yo me estoy aprovechando ese momento de yo obteniendo los recursos para poder hacer ese favor, no lo hago. Y posiblemente yo el día que llegue a necesitar un favor de ese hermano y posiblemente, digamos, la próxima semana yo le pido un favor y este amigo o este hermano me dice, ¿sabes qué? Pues sí te lo voy a dar, sí te lo voy a prestar, te voy a hacer ese favor. Pero acuérdate que tú la semana pasada me negaste. Pues ahí también el hermano o el amigo está guardando resentimiento y eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Lo que tratamos de evitar es guardar resentimientos en nuestro corazón o hacer actos de venganza, que eso no está estipulado por la palabra de Dios, por la palabra del Eterno. La Torah no solo prohíbe el acto de cobrarse de venganza del prójimo, sino también guardar el resentimiento. Ya que la persona que guarda resentimiento, a través de ello puede guardar, eventualmente conducirle a la venganza. Por eso la Torah quiere que la persona contenga su resentimiento hasta que el daño que le ha hecho el prójimo se le haya olvidado completamente. Entonces, ese es el sentido del versículo de no te vengarás ni guardarás. Es el código de conducta que debemos de seguir, no atesorar en nuestro corazón rencor ni venganzas porque es totalmente anti-Torá, anti-bíblico. Dios quiere que nosotros derrememos y mostremos amor a través de nuestros actos, a través de nuestras actitudes para ser nuestros hermanos y más nuestros hermanos en la fe. También en nuestros hijos y también en nuestros amigos. Eso es lo que nos manda este mandamiento y pues qué bueno que el Señor nos haya traído esta mañana este recuerdo, estos ejemplos, estos mandamientos para que nosotros los tomemos en cuenta, para que los pongamos por obra durante estos días, durante esta semana y pues que lo guardemos bien en nuestro corazón para que agrademos. Es una forma de agradar al Señor, es una forma de nosotros sabernos conducir y una forma de poder entender más la forma del Eterno, la forma del Señor, la forma de ser de Él. Pues gracias en esta mañana y pues le doy la palabra este Omar. Y que el Señor les bendiga. Shabbat shalom.